Hay cambios en el gabinete de la provincia de Buenos Aires, renunció la ministra de Salud, Zulma Ortiz, por razones personales. Andrés Scarsi va a ser su reemplazante, actualmente es viceministro de la cartera sanitaria nacional, también ha trabajado con Ortiz en el ministerio como jefe de gabinete de ella y ahora va a ser quien se va a hacer cargo. No es el único cambio porque también habrá otro ministro, Gabriel Sánchez Cini, es el nuevo ministro de Educación, va a reemplazar a Finochiaro, hace algunos años ya que se viene dedicando a la educación, creó algunos programas informáticos que tienen que ver con la educación y si bien es economista porque está graduado en Economía, ahora se va a dedicar a Finochiaro. Como sabemos pasa a ser el ministro de Educación de la Nación en lugar de Esteban Bullrich, candidato a senador en la provincia de Buenos Aires.